Música Muchas veces lloramos cuando sufrimos Muchas veces lloramos cuando sufrimos Sin saber por qué sufrimos cuanto amamos Al final de esa etapa cuando olvidamos Ignoramos que fue verdad y nos reímos Al final de esa etapa cuando olvidamos Ignoramos que fue verdad y nos reímos La vida es tan terrible, miserable y triste Que todo lo que amamos olvidar esto no lo hace Quiero sarcasmo frío que a nuestra alma diste Si un amor ha muerto otro dolor nos nace Quiero sarcasmo frío que a nuestra alma diste Si un amor ha muerto otro dolor nos nace Así será Así tiene que ser Mochito Música Música Lo que amamos creo nunca olvidar se puede Música Por eso el dolor que nuestro ser perdura Quizás se pueda dejar de sufrir cuando se muera Por eso el dolor que nuestro ser perdura Quizás se pueda dejar de sufrir cuando se muera Música La vida es tan terrible, miserable y triste Que todo lo que amamos olvidar esto no lo hace Quiero sarcasmo frío que a nuestra alma diste Si un amor ha muerto otro dolor nos nace Quiero sarcasmo frío que a nuestra alma diste Si un amor ha muerto otro dolor Música No se nace No se nace